Un joven de 21 años con lesiones en su mano izquierda por un tronante en el municipio de San Pedro y un menor de 17 en Candelaria con quemaduras en la parte externa de los ojos por una petaca fueron los primeros afectados con pólvora durante el arranque de la temporada de decembrina. Desde el gobierno del Valle se insiste a la comunidad en la no utilización de pólvora por los efectos para la salud. Es lamentable que ya tengamos dos personas quemadas por pólvora sin haber empezado realmente las fiestas decembrinas. Les hemos recomendado de todas las formas que no usen la pólvora. Le hemos solicitado a la señora gobernadora que le pida a los señores alcaldes que son los responsables emitan sus decretos para la prohibición del uso de la pólvora. En este instante tenemos el de Cali y están en trámite algunos del departamento del Valle del Cauca. El pasado 1 de diciembre la gobernación del Valle, luego de que se expidió el decreto para que los alcaldes tomen medidas de prevención inició el seguimiento de lesiones por pólvora en los municipios. Haremos seguimiento a los señores alcaldes que nos acompañen en este trabajo de tratar de que la pólvora sea usada por expertos en juegos pirotécnicos y no por las personas del común. Con el propósito de disminuir el número de lesiones por pólvora en el Valle, que entre el 1 de diciembre de 2016 y el 14 de enero de 2017 dejaron 117 quemados, 51 de ellos menores, este martes 5 de diciembre se hará el lanzamiento de la campaña de prevención de lesiones por pólvora.